Hola curiosos, yo soy Yolanda y bienvenidos nuevamente. En 1898, Marie Curie descubrió el radio y el mundo entero se obsesionó con el nuevo elemento. Se añadía casi a todo, desde la pasta de dientes hasta el chocolate. Y uno de los inventos que lo utilizaba era también una pintura fluorescente, utilizada en las fábricas de relojes. Se aplicaba a las esferas y a las manecillas para que brillaran en la oscuridad, pero incluso las jóvenes implicadas pronto brillaban literalmente por la constante exposición al radioactivo. Los efectos secundarios eran aún más espantosos, ya que a las trabajadoras se les caían los dientes, se les pudría la piel y se producían muertes masivas. Pero, ¿cómo es posible que se les permitiera trabajar en esas condiciones? ¿Por qué se pensaba que el radio curaba en lugar de dañar? ¿Quiénes fueron las llamadas chicas del radio cuya muerte salvó la vida de otros miles de trabajadores? Entonces, acompáñame hasta el final para saber la impactante historia de las mujeres que a pesar de haber cambiado América, han sido casi olvidadas. Pero antes de llegar a ella, no olvides también hacer clic en suscribirte, darme tu me gusta en este episodio. En 1917, en Estados Unidos, trabajar en una fábrica de relojes fluorescentes era un sueño hecho realidad. Se fabricaron para los soldados que luchaban en los frentes de la Primera Guerra Mundial. Su singularidad era que brillaban en la oscuridad, todo ello gracias a que usaban recubiertas con pintura que contenía radio, un elemento recién descubierto que fue todo un éxito en aquella época. La mayor fábrica de relojes luminosos era US Radium Corporation en Nueva Jersey, que empleaba a miles de mujeres jóvenes, a las que además se animaba con muy buenos sueldos. Todos los días, en sus puestos de trabajo, las mujeres tenían que mezclar pintura, añadirle un poco de polvo de radio y pegamento, luego pintar con ella las agujas y esferas de los relojes. Para que la mezcla se extendiera mejor, se les indicaba que mejoraran los pinceles en sus propias bocas, de vez en cuando, lo que significaba que cada vez tragaban pequeñas cantidades de la pintura brillante. Los lugareños las llamaban las chicas del radio o chicas fantasma, porque cada vez que terminar su turno, ellas mismas brillaban en la oscuridad. Para nadie, sin embargo, esto no era nada de que preocuparse, sino una verdadera ventaja, por lo que las jóvenes después de los días pasados en la fábrica, iban a bailar por las noches y literal para brillar entre todos los invitados. Gracias a su trabajo en los relojes, podían permitirse los mejores vestidos, zapatos caros y perfumes. Y para destacar aún más, las chicas utilizaban el radio para pintarse los labios o las mejillas, incluso lo aplicaban en sus dientes. De todos modos, desde el momento en el que Maria Sladovska Curie descubrió el elemento del que aprenderás mucho más en uno de nuestros primeros episodios, se trató como un verdadero milagro. Las empresas vieron un gran potencial en ella y, basándose en sus propias investigaciones, argumentaron que incluso tenía propiedades curativas. Se afirmaba que el radio ayudaba con la fiebre del heno, el estreñimiento e incluso el rejuvenecimiento. Se atribuía a las mujeres que deseaban quedar embarazadas y a los médicos que recomendaban en ese momento beber agua con partículas del elemento para disfrutar de una buena inmunidad. Se fabricaban cosméticos con radio y se añadía a los medicamentos, a la pasta de dientes, cigarros, chocolate, entre otras cosas. Los periódicos informaron que el radio añadiría años a la vida de las personas y las empresas de radio construyeron un lucrativo negocio en torno a él. Así que cuando el descubrimiento de Sladovska se convirtió en un verdadero filón de oro, ignorado por completo todas las advertencias que el radio también podía hacer daño. Casi nadie hablaba del hecho que la científica polaca había sufrido quemaduras por radiación mientras investigaba con él y en los laboratorios que usaban delantales de plomo para protegerse del elemento se argumentó que el radio en pequeñas cantidades no podía hacer ningún daño y de hecho todavía no había muerto nadie por su causa, por desgracia hasta entonces. Y volviendo con la historia de las chicas del radio de Nueva Jersey, durante la guerra fueron adoradas por todos. La demanda de los relojes siguió creciendo y los soldados enviaron mensajes de agradecimiento desde el frente por su actitud patriótica y su trabajo en favor del ejército estadounidense. Sin embargo, cuando terminó la guerra la fama fue disminuyendo poco a poco, pero también los primeros informes de enfermedades entre las trabajadoras de las fábricas empezaron. Las chicas acudían a los médicos porque sus dientes se movían y se caían por razones desconocidas. Se formaron lesiones purulentas en la boca y la infección también se extendió a otras partes del cuerpo, rompiéndolas literalmente desde dentro. Los médicos se retorcían a las manos. Incapaces de encontrar las causas y la situación, se hizo aún más dramática cuando se produjeron las primeras muertes. La gente de la calle comenzó a contar el trágico destino de las trabajadoras de la fábrica de relojes y las comisiones del departamento de trabajo se ocuparon cada vez más de estos casos. Sin embargo, nadie relacionó las misteriosas muertes con el radio. Después de todo, se creía ampliamente que tenía propiedades curativas, así que cuando las trabajadoras dejaron este mundo una a una, la dirección de la empresa de relojes negó las acusaciones de las familias de las fallecidas argumentando que el radio no podía matar. Finalmente, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos decidió elaborar un informe sobre el trabajo con el radio y los expertos, tras recopilar datos, recomendaron que cualquier persona que hubiera estado en contacto con él debía someterse a un examen exhaustivo. Sin embargo, no las tomaron en cuenta y no tomaron otras muertes como medida para explicarlas, por lo que las plantas no tenían intención de dejar de trabajar en absoluto, sino que el descubrimiento de un tal Harrison Martland pudo perjudicarlos. El médico desarrolló pruebas para detectar el envenenamiento por radio y su investigación descubrió además lo que ocurre en el prolongado tiempo de estar en contacto con el elemento. Habló de la enfermedad por radiación y la muerte por ella. La industria del radio trató de desprestigiar su trabajo, pero esto no impidió que se presentaran las primeras demandas por parte de las familias de las mujeres del radio fallecidas. Luchar contra una gran empresa, sin embargo, no fue fácil. Los abogados se negaron a tramitar esos casos. El envenenamiento por radio no era una enfermedad indemnizable y la empresa de Nueva Jersey realizó además una campaña de propaganda en los medios de comunicación argumentando que si las condiciones de trabajo en sus plantas ponían en peligro la salud, suspenderían inmediatamente sus operaciones. Sin embargo, la madre de uno de los fallecidos consiguió encontrar un bufet de abogados dispuesto a demostrar la verdad y se inició una batalla judicial que causó conmoción en toda América. Los daños concedidos ahora ascienden a millones de dólares motivaron a más personas a luchar. Las mujeres incluso en su lecho de muerte dieron testimonio de los efectos monstruosos de la exposición al radio sobre los enormes tumores cancerosos que aparecieron en sus cuerpos, sarcomas y trozos de mandíbula que se desprendían literalmente de sus encías. La prensa cubrió todos estos casos en las primeras páginas y la compañía de radio hizo todo lo posible para silenciar el escándalo. Finalmente las mujeres consiguieron que se les hiciera justicia y no solo para ellas, sino para los trabajadores de toda América. Los casos de Radium Girl fueron de los primeros en los que se responsabilizó a un empresario de la salud de los empleados. También dio lugar a cambios en el código laboral y a la creación de los administradores de seguridad y salud en el trabajo, que sigue trabajando hoy en día para proteger a los trabajadores. Tras los ensayos del radio, las normas de seguridad en las plantas industriales mejoraron notablemente, pero las propias chicas apenas se mencionan en los libros de historia. ¿Cómo es posible? Nadie es capaz de contar el número exacto de víctimas del envenenamiento por radio. Se supone que el último de ellos murió en 1983, pero también recomendamos nuestro episodio sobre los venenos más mortíferos del planeta, que incluso aparece ahora en tu pantalla. Pero antes de hacer clic, no olvides de escribirnos. ¿Qué opinas sobre esta desgarradora historia de las chicas del radio que se atrevieron a luchar contra una gran corporación? ¿Sabías que el elemento radiactivo se añadía incluso a los cosméticos? Házmelo saber en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte y nos vemos pronto.